Que dice, bueno, lo que parece ser que se ha decidido es la más fácil de todas. Bueno, quizá no falta razón, entre todas las alternativas es la más fácil de todas, la más sencilla. Yo creo que quizá, a veces, uno se tiene que preguntar es que, quizá lo más fácil, si resuelve el problema, ¿por qué no? Es decir, no es necesario a veces complicarse la vida y resolver el problema cuando uno tiene una alternativa más o menos sencilla para poder medio resolverlo. Pero estoy de acuerdo con el comentario que ha realizado de, bueno, y en el futuro, esto te puede resolver unos años y en el futuro. Yo aquí tengo que decir una cosa en contra mía, ya me dicen que soy mal vendedor, y es lo siguiente. Todas estas proyecciones que yo les acabo de presentar se basan en supuestos, ¿de acuerdo? Supuestos macroeconómicos. Evolución del PIB, evolución del IPC, evolución del número de no sé qué. Si ningún organismo acierta con lo que va a pasar dentro de un año, ¿quién se va a creer que yo voy a acertar con lo que va a ocurrir dentro de 40 años? Por supuesto que no. ¿Se parecerá que son supuestos más o menos aceptados? Sí, pero se parecerá. Yo, de todas maneras, creo que dentro de, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Esto, pero yo soy también partidario de esa opinión de, mira, si dentro de cinco años no se sabe qué va a pasar, dentro de, al 2050, incluso la Comisión Europea pide proyecciones a 2060, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser esto? Bueno, yo creo que también es un poco un ejercicio de hacer números. Yo a veces, cuando daba clases en la Universidad de Econometría, preguntaba, ¿qué es preferible, un mal número o no número? La respuesta yo la tengo muy clara, un mal número. Esto es como si a un agricultor tú le preguntas, ¿qué prefieres, una mala tierra o no tierra para trabajar? Y te va a decir, la respuesta es clara, una mala tierra, ya la trabajaré yo, pero sin tierra no se puede hacer nada. Y aquí exactamente la historia es la misma. Yo prefiero tener un mal número que al menos es un número. Más o menos. Y yo creo, por ejemplo, relacionado con tu comentario, va a haber otro elemento clave en la futura evolución. Y es la siguiente. ¿Qué va a ocurrir con los actuales trabajadores que tienen 40 años? Porque el problema está claro que le generamos o le generan, no me incluyo todavía, me queda poco, ¿vale? Gente que tiene 50 años, tiene salarios muy altos, se va a jubilar dentro de 10 años o 15 años, son ese baby boom de gran explosión demográfica y son... Van a entrar muchos jubilados que además con las pensiones más altas. El sistema no aguanta. Pero dentro de 40, 50 años, todos esos se habrán muerto y los que han entrado en el sistema son gente con salarios muy bajos que va a tener prestaciones muy bajas. Entonces, yo ahora mismo no me atrevería a decirte... Es decir, esta es la incertidumbre de las dinámicas que existen por ahí, de tantas fuerzas que van en direcciones opuestas, algunas complementarias, que no me atrevería a decirte muy bien qué habría que hacer dentro de 20, 30 años. Tiendo a ser un poco prudente. Probablemente te he contestado sin contestarte o más bien al revés. Sin contestarte te he contestado. ¿Más preguntas? Bueno, como no se anima nada, te planteo una pregunta. Tú lo has comentado, yo creo, implícitamente en la respuesta que acabas de dar. Como el factor demográfico es muy importante, para este cálculo, tú lo has apuntado al principio de la presentación, me pregunto qué tipo de evoluciones de población. Estoy pensando sobre todo el fenómeno migratorio que vivimos en España. Ha sido muy fuerte, muy intenso y, hasta cierto punto, imprevisible. Claro, con una tasa de paro del 26% ahora no nos imaginamos que venga población inmigrante. Pero no sé si en el futuro, las proyecciones son a muy largo plazo, se podría suavizar alguna de estas cosas con la venida de inmigrantes jóvenes en edad de trabajar. O sea, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, esa es una de las soluciones, un poco como parche con la pregunta anterior, que se había barajado y que se utilizó en los últimos años. Y era lo siguiente. A lo largo de la última década, hasta la entrada de la crisis, lo que ha ocurrido es que ha habido una inmigración brutal en España. ¿Y qué tipo de inmigración era? Era gente que, en edad de trabajar, que trabajaba y que no cobraba pensión, lo cual era ideal. Es decir, era gente que estaba metiendo dinero en la hucha de la sociedad social y que tenían 30, 35, 40 años y que claramente es... Bueno, ya veremos qué ocurre. Pero era gente que lo que hacía era meter dinero pero no sacarlo. Así que era ideal. Bueno, entre nosotros, dos elementos. Primero, cuando uno mete dinero, luego lo va a reclamar. Y esta gente, aunque haya vuelto a su país, haya acuerdos de lo que trabajas aquí se suma al otro no sé qué. Y cuando llegue el momento, va a venir aquí y decir, yo puse tanto en la hucha, dámelo. Y otro elemento también importante en esto es el de educación. Productividad. Y entendido también como salario. Se supone que gente más productiva, como todos los que estáis aquí, que vais a hacer con licenciados y con muchos estudios, vais a ser muy productivos y, por lo tanto, con salarios altos. Eso se cree que puede solucionar el problema. Entendido del siguiente modo. Un jubilado actual era alguien que no tenía muchos estudios y un salario bajo. Y que, claro, si entra un joven que gana 3.000 euros, el 28% de 3.000 euros es mucho para pagar una pensión de un jubilado que era poquita. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Ocurre que eso no es más que dilatar el problema porque vosotros, que vais a cobrar un gran salario, cuando os jubiléis vais a pedir una gran pensión. Así que, no es más que alargar lo inevitable. Yo creo que la cuestión de educación y productividad no es más que un cambio de escala en el problema. Solamente. Y la inmigración, yo soy de los crequé, pero lo digo en voz baja, ahora que no me están grabando, de que acabará volviendo. Y que puede solucionar, en parte, el problema. Momentáneamente. Pero luego veremos qué implicaciones tiene. Bueno, gracias. Es muy breve. No, no, que me quiero extener tampoco. Felicidades por tu exposición. Y más que una pregunta sobre lo que has contado es una reflexión sobre lo del mal número, que no me lo puedo callar. A veces pienso que cuando uno tiene un mal número, muchas veces merece la pena callárselo. Tenemos una buena experiencia de grandes popes económicos danciendo muy malos números y posiblemente causando muy males males si alguien no descubre los malos números. Entonces, lo del agricultor es una comparación distorsionada. Prefiero tener un trozo de tierra malo, que ya lo hablo yo, pero un mal número que me lleve a un resultado completamente nefasto. Y en este caso, a veces me pregunto si estas predicciones tan a largo plazo no nos llevarán a reformas a corto plazo, de las cuales después deberíamos corregir, pero que no vamos a poder. Porque hablamos de pensionistas que pueden caer en la pobreza y que cuando queramos corregirlo va a ser demasiado tarde. Yo creo que aquí la respuesta es por dos vías. Por una, es completamente de acuerdo. Quizá yo he sido con demasiada énfasis en el comentario de un mal número. Yo creo que en realidad la frase correcta sería un número lo mejor que se pueda dar, que a veces no es estupendo, sino que sencillamente dentro de las condiciones lo mejor que se pueda dar. Para hacer estas predicciones, como yo mencioné, se utilizan supuestos, por ejemplo, como IPC. Lo que estábamos manejando en las predicciones del ministerio eran movimientos de IPC entre el 1,5-2%, más o menos de media en todo el periodo. ¿Es creíble? Sí. ¿Es el que va a ser? Probablemente no. Pero, hombre, es más creíble que decir un 20% o decir un 0%. Sin duda, como en términos de plausibilidad, son más creíbles tasas de IPC entre 1 y 2% que más altas. Pero que en realidad se vayan a cumplir, tengo mis serias dudas. Pero, claro, cuando uno empieza con estas historias tiene que hacer números. Y lo hace lo mejor que cree. Que eso no quiere decir que lo haga bien tampoco. ¿De acuerdo? Y la segunda cuestión es sobre cómo podrían mejorarse las estimaciones que hay. Yo creo que ahora sí que tengo mi momento técnico y hay una opción muy clara. Que es, en lugar de ofrecer estimaciones puntuales, se deben de ofrecer estimaciones de intervalos de confianza. Yo creo que esto alguien decía de qué es preferible, errar acertadamente o acertar aproximadamente. Claramente lo segundo. Aquí estoy siendo muy estricto. Esto es como jugar a la ruleta todo en un único número. A veces quizás es apostar a color. Y en el fondo es eso. Son sistemas de simulación y de econometría mucho más complejos. Pero que pueden ofrecer garantías en ese aspecto. Dices, mira, no te voy a dar un número. No sé si el sistema va a entrar en déficit en el año 35, pero te doy un intervalo. Digo, yo creo que la cuenta es en estos 7 o 8 años. Tampoco mucho, porque si te dan un intervalo muy grande es como que no te den nada. Pero más o menos algo medianamente. Y eso yo creo que es la gran virtud de los intervalos de confianza respecto a las estimaciones puntuales. Y es que, bueno, no me atrevo a darte un número, te ofrezco un margen y casi, casi te garantizo que acierto. Solo casi, casi. No, 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 no. Ya veo que os queréis marchar todos, ¿eh? Mi pregunta va un poco en la consideración de, bueno, hemos visto que hay dos elementos claves. Uno que es el gráfico ese que ponías de los jubilados, los receptores de la pensión. Y otro es el número de jóvenes o de población. Pero cuando vemos las pirámides de población estas, los botijos de población. Más bien. Un poco la idea es, yo, en todo esto hay un elemento que es el tema del desempleo, ¿no? Que es, bueno, yo no me lo puedo quitar de la cabeza porque es un poco nuestra mayor lacra. Primero, es ese dato administrativo que tenemos o de encuesta que no sabemos hasta qué punto refleja la realidad, porque puede haber un volumen de economía sumergida, pero que obviamente no participa en el sistema, ¿no? Entonces, esos botijos, esas pirámides, ¿cambiarían si en vez de hablar ahí de población, de nacidos o población de edad de trabajar, habla de amor de desempleados? Es decir, ¿cómo cambiarían esos gráficos? Porque ahí, digamos, la evolución del desempleo en ciclos puede afectar a esas pirámides. Y, bueno, ahora mismo yo creo que cambiaría peor, pero en un ciclo alto la cosa se podría… Y al final lo que cuenta no es tanto la población activa, sino la población que está cotizando, ¿no? Es decir, bueno, lo planteé un poco como una cosa a pensar, ¿no? Vamos a dibujar otras pirámides a ver qué sale y a ver cómo cambian las estimaciones, ¿no? Yo creo que por ahí… A ver, tiene dos efectos claros. Uno sería, bueno, primero, un desempleado está cotizando al sistema, ¿de acuerdo? Es decir, mientras te están pagando prestación de desempleo, tú estás cotizando. La cuestión ya viene cuando te dejan de pagar la prestación de desempleo. Así que, en términos de la seguridad social, es como si estuviera trabajando, ¿de acuerdo? Porque se le está quitando ese porcentaje. Bien, y por un lado yo creo que si se echaran cuentas exclusivamente de esa parte, todavía sale mucho peor, claramente. Pero también yo creo que es, en términos actuariales, de acuerdo, de seguridad social, como si fuese una empresa, ¿de acuerdo? Yo creo que me dé beneficios. Lo que ahora mismo va a ser una pérdida, en el futuro va a ser un beneficio. Porque todos esos desempleados que ahora mismo están poniendo poco en el sistema y que están poniendo pocos euros para los actuales jubilados, dentro de 30 años, cuando ellos se jubilen, la seguridad social les va a decir como pusiste poco, te doy poco. Por lo tanto, mejor para mí. Entonces, yo creo que esos equilibrios, esa especie de trade-off que se da muchas veces en economía, de, bueno, ¿qué es más importante? ¿La situación presente? ¿La evolución futura? Sin duda yo creo que uno tiene que atajar problemas presentes, es inevitable, dependiendo del tipo de problema. Es decir, uno no puede esperar a que se solucione o ver qué pasa dentro de 10 años. Hay que afrontarlo. Pero también la cuestión de los ciclos y todo eso, cuando uno trabaja con reformas estructurales, entendidas tal cual, en cierta medida tiene que aceptar que van a existir ciclos de economía. Que va a haber cinco años en los que mira mejor, cinco años en los que mira peor, pero que en tendencia lo equilibra. Pero claro, ¿quién es capaz de acertar, después de los últimos cinco años, ciclos en economía? ¿Cuánto van a durar las cosas? ¿Cuándo van a surgir? ¿Cuándo no sé qué? Complicado. Ignacio, te voy a hacer la pregunta que nos pediste que recordaras que te la tenemos que hacer, ¿no? ¿El sistema de reparto a qué se parece? Bueno, mira, se me había olvidado, es que esta yo ya mayor. El sistema de reparto, y es una cosa que han tenido que ver, es lo que se llama como una estructura ponzi. Claramente. Es una estructura piramidal, es una estructura de engaño. Y que no es sostenible. Si recuerdan a Bernard Meido, hace unos años que entró en la cárcel, el sistema daba las rentabilidades más altas que existían en todo Estados Unidos. Independientemente del ciclo económico de no, era una cosa fabulosa. ¿En qué consistía? Consistía en que, como bien saben, un sistema de pirámide es los que están en la pirámide, la rentabilidad que reciben es de la entrada nueva de los nuevos accionistas, llámenlo como quieran. Yo entro en la sociedad, pongo 10.000 euros, y esos 10.000 euros se van a utilizar para pagar rentabilidades de los que ya estaban el año anterior. El sistema funciona. Y a mí el año que viene me van a pagar la rentabilidad. ¿Con quién? Con los que entran nuevos. ¿Qué ocurre? El sistema es inviable y insostenible. Hay un momento en que va a romper. Y cuanto más tarde, más va a romper. Y eso es lo que le ocurre a la seguridad social española. Es un sistema piramidal. Los jubilados actuales, que serían como en esa estructura, los que están en la empresa, ¿cómo cobran? Con los que entran nuevos, trabajando. Que esos se van a jubilar. Que entrarán con los que entran nuevos, trabajando. De tal manera que lo que van haciendo es hinchando el globo. Hasta que el globo rompe. Porque va a haber un momento que se ha visto claramente ahí, y es que ya no va a entrar gente a poner dinero. ¿Cómo pagas a los que están? Y eso es lo que va a ocurrir. Es un sistema de estructura piramidal que en la actual situación, si no se hacen cosas, rompe. Ahora sí creo que hemos acabado. Una cosa nada más. El lunes que viene a las diez y media es la primera de las conferencias. ¿De acuerdo?